Bien, señores y estimados escuchantes, ahora vamos a comenzar lo que en la Escritura, en cuanto a las revelaciones a Santa Brígida, debería ser el libro número 12. Sin embargo, debido a que los editores de este libro cometieron un error, del libro 9 se pasan al 11, es decir, omiten el 10, y después sigue el 12, cuando normalmente habiendo omitido el 10 deberían ser 11 libros. Por eso este libro es el número 11. Pero en cuanto a la edición, es el libro número 12 y es el final. Son las cuatro oraciones que se le dictaron a Santa Brígida, y es parte de las revelaciones a Santa Brígida. Este es el libro final de los 12 libros, que en realidad son 11, de Santa Brígida. Soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Recuerden, inscríbanse al canal, es gratis. El canal lleva mi nombre. Den a conocer el canal, para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Y los que quieran pueden unirse a una membresía o dar un pequeño donativo a través de Paypal de lo que deseen los que quieran. ¿De acuerdo? Voy a seguir con este hobby y apostolado, así que les repito de nuevo. Los que quieran compartir también conocimiento de libros que edifiquen a las personas, lo pueden hacer siempre y cuando hayan leído el libro y ese libro les haya dejado un mensaje. Esas personas que quieran cooperar de esa manera, me pueden enviar el libro escribiéndome a mi correo electrónico para que se les dé la dirección donde pueden enviar el libro. Generalmente, la gente que hace eso, me regala los libros para que yo los lea. Y así se hace. O pueden ustedes también leer el libro, mandarme el video y se pone en el canal, si lo hicieron bien, con buena dicción, con buena pronunciación y de una manera en que le dieran vida a las letras, vida a la lectura. Es un don y es para gloria de Dios, porque un don es un privilegio de servicio para la gloria de Dios. Así que pueden ayudar, de la manera que ustedes quieran. Y si no pueden ayudar económicamente o no quieren, den a conocer esto para que Dios sea glorificado. Sin más, vamos a comenzar con el libro número doce, que en realidad es el once. Así que empezamos este rollo. Libro doce. Cuatro oraciones. Prefacio. Como Santa Brígida estuviera siempre pidiendo y suplicando a Dios que le inspirara algún modo de orar que fuera grato al Señor, acaecióle que estando cierto día en oración, fue admirablemente arrebatada en espíritu por una elevación mental, y entonces Dios le inspiró varias oraciones muy hermosas acerca de la vida, la pasión y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo, y de la vida y la compasión y la alabanza de la bienaventurada Virgen María, las cuales, estas oraciones las retuvo siempre de memoria, la santa, de tal modo que todos los días las leía con devoción. Por lo cual, orando después en cierta ocasión Santa Brígida, se le apareció la Santísima Virgen y le dijo, yo te alcanzaré esas oraciones, y así, cuando las leyeres con devoción, serás visitada por el consuelo de mi Hijo. Oración 1. En esta oración revelada por Dios a Santa Brígida, es devota y encarecidamente alabada la gloriosísima Virgen María por su santa concepción e infancia, y por todos los actos virtuosos, penalidades y grandes dolores de su vida entera, y por su santísima muerte, y por su asunción, y todo lo que aconteció. Bendita y venerada seáis vos, Señora mía gloriosísima, Virgen María, Madre de Dios, ante quien sois en verdad la más excelente criatura, y nadie jamás le amó tan íntimamente como vos, Santísima Señora. Gloria os sea dada, Señora mía, Virgen María, porque el ángel que os anunció a vuestro Hijo Jesucristo, fue el mismo por quien fuisteis anunciada a vuestros padres, y de su honestísimo consorcio fuisteis concebida sin mancha. Bendita seáis vos, Señora mía, Virgen María, que al punto que os separasteis de vuestros padres en vuestra santísima infancia, fuisteis conducida al templo de Dios, y entregada a la par que otras vírgenes, a la custodia de un devoto pontífice. Alabada seáis, Señora mía, Virgen María, porque luego que comprendisteis que existía vuestro Creador, al punto lo comenzasteis a amar encarecidamente sobre todas las cosas, y en aquel momento ordenasteis todos vuestros actos con suma discreción para la honra de Dios, distribuyendo en rezos y ejercicios todo vuestro tiempo, tanto de día como de noche, y moderado de tal suerte el sueño y la comida de vuestro glorioso cuerpo, que siempre lo teníais dispuesto para servir a Dios. Infinita gloria os sea dada, Señora mía, Virgen María, que ofrecisteis humildemente vuestra virginidad al mismo Dios, y así no os cuidasteis de quien se desposaría con vos, porque sabíais que aquel a quien primeramente habíais dado palabra, era mejor y más poderoso que todos los demás. Bendita seáis, Señora mía, Virgen María, que toda vuestra alma estaba encendida solo con el ardor del amor divino y elevada con todo el poder de vuestras fuerzas, contemplando al Altísimo Dios, a quien por amarlo apasionadamente le habíais ofrecido vuestra virginidad, cuando os fue enviado por Dios el ángel, y saludándoos os anunció la voluntad del Señor, a lo que respondiendo vos muy humildemente, confesasteis ser esclava de Dios, y el Espíritu Santo os llenó maravillosamente de toda virtud. Dios Padre envió a vos su Hijo, coeterno e igual a sí mismo, el que viniendo a vos tomó para sí, de vuestra carne y sangre, un cuerpo humano, y de este modo en aquella bendita hora el Hijo de Dios, se hizo en vos Hijo vuestro, viviendo con todos sus miembros, sin perder la majestad divina. Bendita seáis vos, Señora mía, Virgen María, que continuamente estuviste sintiendo crecer y moverse en vuestro vientre hasta la época de su glorioso nacimiento, el cuerpo de Jesucristo, formado de vuestro bendito cuerpo, y antes que nadie lo tocasteis con vuestras santas manos, y lo envolvisteis en unos pañales, y lo reclinasteis en un pesebre, según el vaticinio del profeta, y con sumo júbilo lo alimentasteis maternalmente con la sacratísima leche de vuestros pechos. Así que gloria os sea dada, Señora mía, Virgen María, que teniendo una despreciable morada cual es un establo, visteis llegar de lejanas tierras poderosos reyes, para ofrecer humildemente y con suma reverencia donativos regios a vuestro Hijo, al cual presentasteis después en el templo con vuestras preciosas manos, y en vuestro bendito corazón conservasteis cuidadosamente todo lo que habíais oído y visto en su infancia. Bendita seáis vos, Señora mía, Virgen María, que con aquel vuestro santísimo descendiente huisteis a Egipto y después lo trajisteis con júbilo a vuestra santa casa de Nazaret, y visteis a éste vuestro mismo Hijo humilde y obediente a vos y a José, cuando en él fue creciendo en edad. Bendita seáis, gloriosa Virgen María, que visteis predicar a vuestro Hijo y hacer milagros y elegir a sus apóstoles, los cuales, alumbrados con sus ejemplos y milagros y doctrina, fueron testigos de la verdad y propagaron por todas las naciones que Jesús era verdadero Hijo de Dios y vuestro, y que él por sí mismo había cumplido las escrituras de los profetas, cuando sufrió con paciencia una durísima muerte por salvar al linaje humano. Bendita seáis vos, Señora mía, Virgen María, que con anticipación supisteis que debía ser preso vuestro Hijo, y después con vuestros benditos ojos lo visteis dolorosamente atado a la columna, azotado y coronado de espinas, y clavado desnudo en la cruz, siendo el blanco del desprecio de muchos y apellidado traidor. Deseos toda honra así, Señora mía Virgen María, que con dolor visteis a vuestro Hijo hablaros desde la cruz, y con vuestros benditos oídos afligidamente lo visteis clamar al Padre en la agonía de la muerte, y entregar en sus manos el alma. Alabada seáis, Señora mía, Virgen María, que con amargo dolor visteis a vuestro Hijo pendiente en la cruz, lívido desde el extremo de la cabeza hasta la planta de los pies, rubricado con su propia sangre, y tan cruelmente muerto, y con suma amargura mirasteis traspasados sus pies y sus manos, y su glorioso costado, y todo su cuerpo destrozado sin ninguna misericordia. Bendita seáis vos, Señora mía, Virgen María, que con vuestros ojos bañados en lágrimas visteis bajar de la cruz a vuestro Hijo, y envolverlo en el sudario, y ponerlo en el sepulcro, y ser allí custodiado por los soldados. Bendita seáis vos, Señora mía, Virgen María, que traspasado vuestro corazón con un profundo y amarguísimo dolor, fuisteis apartada del sepulcro de vuestro Hijo, y llena de pesar conducida por vuestros amigos a casa de Juan, donde al punto sentisteis alivio a vuestro gran dolor, porque sabíais positivamente que pronto habría de resucitar vuestro Hijo. Alegraos, dignísima Señora mía, Virgen María, porque en el mismo instante en que resucitó de la muerte vuestro Hijo, quiso hacerlo saber a ti, su Santísima Madre, por lo cual al punto se desapareció por sí mismo. Y después se manifestó a otras varias personas, haciéndolas saber que había resucitado de entre los muertos el que en su cuerpo vivo había padecido la muerte. Alegraos, pues, dignísima Señora mía, Virgen María, porque vencida la muerte y destruido su autor, y abierta la puerta del cielo, visteis resucitado a vuestro Hijo y triunfante con la corona de la victoria, y a los cuarenta días después de su resurrección, lo estuvisteis viendo en presencia de muchos subir a su reino de los cielos gloriosísimamente y como Rey, acompañado de ángeles. Regocijaos, dignísima Señora mía, Virgen María, porque merecisteis ver cómo, después de su ascensión, transmitió de repente vuestro Hijo a sus apóstoles y discípulos el Espíritu Santo, que antes os había llenado toda. E ilustró maravillosamente sus corazones, acrecentando en ellos el fervor del amor de Dios y la rectitud de la fe católica. Alegraos también, Señora mía, Virgen María, y con vuestra alegría, alégrase todo el mundo, porque después de su ascensión permitió vuestro Hijo que permanecieseis vos muchos años en la tierra, para consolar a sus amigos y robustecer la fe, y auxiliar a los necesitados, y dar sanos consejos a los apóstoles, y entonces, con vuestras prudentísimas palabras, y recatados modales, y dándoles la luz admirablemente, les enseñó a confesaros por Virgen y Madre, y a Él por vuestro Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendita seáis vos, Señora mía, Virgen María, que continuamente y a toda hora, con ardiente caridad y materno amor, estuvisteis deseando ir a vuestro Hijo tan querido que ya estaba sentado en el cielo, y cuando permanecisteis en este mundo, suspirando por las cosas celestiales, aún conformasteis humildemente con la voluntad de Dios. Por lo que, según juicio de la justicia divina, aumentasteis de un modo inefable vuestra eterna gloria. Por tanto, seaos dado el eterno honor y la gloria, oh Señora mía, Virgen María, porque cuando fue voluntad de Dios el sacaros del destierro de este mundo, y honrar vuestra alma eternamente en su reino, se dignó entonces anunciároslo por su ángel, y quiso que vuestro venerable cuerpo, ya siendo un cadáver, fuese con toda reverencia colocado en el sepulcro por sus apóstoles. Congratulaos, oh Señora mía, Virgen María, porque en vuestra suavísima muerte fue vuestra alma abrazada por el poder de Dios, quien la protegió contra toda adversidad, custodiándola paternalmente, y entonces Dios Padre sometió a vuestro poder todas las cosas creadas. Dios Hijo colocó honoríficamente consigo a su dignísima Madre en muy sublimado asiento, y el Espíritu Santo os ensalzó maravillosamente, llevando a su glorioso reino a vos, que sois su Virgen Esposa. Alegraos por siempre, Señora mía, Virgen María, porque después de vuestra muerte estuvo pocos días en el sepulcro vuestro cuerpo, hasta que por el poder de Dios, fue otra vez unido con honor a vuestra alma. Llenaos de regocijo, oh gloriosa Madre de Dios, Virgen María, porque después de vuestra muerte merecisteis ver verificado vuestro cuerpo, y juntamente con vuestra alma subir al cielo, acompañado de ángeles, y reconocisteis a vuestro glorioso Hijo por Dios, a la par que también por hombre, y con sumo gozo, visteis que era justísimo juez de todos, y remunerador de todas las buenas obras. Regocijaos también, Señora mía, Virgen María, porque la santísima carne de vuestro cuerpo conoció que estaba ya en el cielo como Virgen y Madre, y no se vio manchada nunca en lo más mínimo con la más leve imperfección o falta, sino que antes a la inversa, conoció el haber hecho con tanto amor de Dios todas las obras virtuosas, que por la justicia combinó que el Señor os honrara con suma distinción. También comprendisteis entonces, que según cada cual amerece, así a Dios ardientemente, y así lo amare, en este mundo así, el Señor entonces lo colocaría en el cielo más cerca de sí. Y como era manifiesto a toda la corte celestial que ningún ángel ni hombre amó a Dios con tan grande amor como vos, entonces fue por consiguiente justo y razonable que el mismo Dios os colocase honrosamente con cuerpo y alma en el altísimo asiento de la gloria. Bendita seas vos, oh Señora mía, Virgen María, porque toda criatura fiel alaba por causa vuestra a la Santísima Trinidad por ser vos su más digna criatura, que estáis muy dispuesta a alcanzar el perdón a los infelices y a las almas, y sois abogada y fidelísima intercesora de todos los pecadores. Alabado sea pues Dios Supremo, que es Emperador y Señor, y que os creó para toda grande honra, y para haceros Emperatriz y Señora, que por siempre ha de reinar con Él en el reino de los cielos eternamente, por los siglos de los siglos. Amén. Oración 2 Dios reveló a Santa Brígida esta oración, en la cual es alabado Jesucristo, devota y encarecidamente, con una narración puntual de su gloriosa encarnación y de todos los hechos, trabajos y dolores de su vida, y de su Santísima Muerte, de su ascensión a los cielos, y de la venida del Espíritu Santo a sus discípulos, etc. Bendito seáis vos, mi Señor, mi Dios, y queridísimo amante de mi alma, que sois un solo Dios en tres personas. Gloria y alabanza os sea dada, mi Señor Jesucristo, que fuisteis enviado por el Padre al cuerpo de una Virgen, quedando no obstante con el Padre siempre en el cielo, y permaneciendo con su divinidad el Padre en vuestra humanidad, sin separarse de vos en el mundo. Honra y gloria os sea dada, mi Señor Jesucristo, que habiendo sido concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen, crecisteis corporalmente, y en él con humildad habitasteis hasta el tiempo del parto. Y después de vuestra dichosa natividad, os dignasteis ser tocado con las purísimas manos de vuestra Madre, y ser envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Bendito seáis vos, mi Señor Jesucristo, que quisisteis fuera circuncidada vuestra inmaculada carne, y llamaros Jesús, y que os ofreciera en el templo vuestra Madre. Bendito seáis vos, mi Señor Jesucristo, que os hicisteis bautizar en el Jordán por vuestro siervo Juan. Bendito seáis vos, mi Señor Jesucristo, que con vuestra bendita boca predicasteis a los hombres las palabras de la vida, y en presencia de ellos ejecutasteis muchos milagros. Bendito seáis vos, mi Señor Jesucristo, que para cumplir las Escrituras de los profetas manifestasteis con pruebas al mundo que erais el verdadero Dios. Gloria y bendición os sea dada, mi Señor Jesucristo, que maravillosamente ayunasteis cuarenta días en el desierto, y permitisteis que ostentara vuestro enemigo el demonio, al cual, cuando quisisteis, lo echasteis de vos con una sola palabra. Bendito seáis vos, mi Señor Jesucristo, que con anticipación anunciasteis vuestra muerte, y en la última cena consagrasteis maravillosamente el pan material, convirtiéndolo en vuestro precioso cuerpo, y lo disteis con amor a vuestros apóstoles, en memoria de vuestra dignísima pasión, y mostrasteis humildemente vuestra suma humildad, lavándoles los pies con vuestras santas y preciosas manos. Honra os sea dada, mi Señor Jesucristo, que tuvisteis un copioso sudor de sangre, a causa del temor de la pasión y muerte de vuestro inocente cuerpo, y a pesar de todo consumasteis nuestra redención que queríais llevar a cabo, y de esta manera manifestasteis muy a las claras el amor que teníais al linaje humano. Gloria os sea dada, mi Señor Jesucristo, que, vendido por vuestro discípulo y comprado por los judíos, fuisteis preso por causa nuestra, y con una sola palabra arrojasteis en tierra a vuestros enemigos, en cuyas inmundas y rapaces manos os entregasteis después, por vuestra voluntad. Bendito seáis vos, mi Señor Jesucristo, que fuisteis llevado a casa de Caifás, y vos, que sois juez de todos, consentisteis humildemente en ser entregado al juicio de Pilato. Bendito seáis vos, mi Señor Jesucristo, que por el juez Pilato fuiste enviado a Herodes, y permitisteis que éste se burlara de vos, y os despreciase y consentisteis en volver a ser conducido ante el mismo juez Pilato. Gloria os sea dada, mi Señor Jesucristo, por la burla que padecisteis cuando, vestido de púrpura, fuisteis coronado con agudísimas espinas, y porque sufristeis con mucha paciencia que os escupiesen en vuestro glorioso rostro, y os taparan los ojos, y con sus mal ajadas manos, os diesen los inícuos y violentos golpes en vuestras mejillas y cuello. Alabado seáis, mi Señor Jesucristo, que cual inocente Cordero permitisteis con grandísima paciencia ser atado a la columna, ser azotado cruelmente, ser conducido, y comparecer cubierto de sangre ante el tribunal de Pilatos. Bendito seáis vos, mi Señor Jesucristo, que con vuestros benditos oídos quisisteis oír pacientísimamente las injurias y los oprobios que os hacían delante de Pilatos, y los gritos del pueblo, pidiendo que el ladrón fuera absuelto, y que vos, inocentísimo Jesús, fuerais condenado. Honraos sea dada, mi Señor Jesucristo, que con todo vuestro cuerpo cubierto de sangre, fuisteis condenado a la muerte de cruz, y con sumo dolor la llevasteis en vuestros sagrados hombros, conducido furiosamente al lugar de vuestra pasión, y despojado de vuestras vestiduras, quisisteis ser clavado de este modo en el santo madero. Inmensa gloria os sea dada, mi Señor Jesucristo, porque humildemente padecisteis por nosotros, que los judíos se extendieran con cuerdas vuestras venerables manos y pies, y con clavos de hierro los sujetaran en el madero de la cruz, y os llamasen también traidor, y poniendo sobre vuestra cabeza un rótulo para denigraros, se burlasen de vos de muchas maneras y con sus nefandas palabras. Alabanza eterna y acción de gracias os sean dadas, mi Señor Jesucristo, que con tan gran mansedumbre padecisteis por nosotros tan crueles dolores, pues cuando en la cruz se agotaron todas las fuerzas a vuestro bendito cuerpo, oscurecíanse vuestros amorosos ojos por la falta de la sangre, y cubríanse de palidez vuestro bellísimo rostro. Y abrazábase, y estaba seca vuestra bendita lengua, y vuestra boca hallábase empapada con una amarguísima bebida. Vuestros cabellos y barba estaban inundados con la sangre de las heridas de vuestra santísima cabeza, con grande e intenso dolor separabanse de sus coyunturas los huesos de las manos y de los pies, para sostener vuestra queridísima humanidad. Rompíanse cruelmente las venas y los tendones de todo vuestro bendito cuerpo, y habíais sido azotado tan despiadadamente y herido con tan dolorosas llagas, que así vuestro gutis, como vuestra ino santísima carne, estaban destrozados de una manera insufrible, y de esta suerte afligido y lleno de dolores estuvisteis en la cruz, oh mi dulcísimo Señor, y humilde y pacientemente vos esperasteis con excesiva pena a la hora de la muerte. Honra perpetua os sea dada, mi Señor Jesucristo, que en medio de tales angustias mirasteis humildemente con vuestros piadosos ojos de amor a vuestra santísima madre, la cual nunca pecó ni consintió jamás en el amor del pecado, ni en el menor pecado, y para consolarla, la encargasteis a vuestro discípulo, que la custodiase fielmente. Bendición eterna sea dada a vos, mi Señor Jesucristo, que hallándoos en la agonía de la muerte, disteis esperanzas de alcanzar la bienaventuranza a todos los pecadores, cuando al ladrón convertido a vos le prometisteis misericordiosamente la gloria del paraíso. Alabanza eterna os sea dada, mi Señor Jesucristo, por cada hora que en la cruz estuvisteis padeciendo crueles angustias y amarguras por nosotros, pecadores. Porque los agudísimos dolores procedentes de vuestras llagas penetraban de un modo cruel vuestra dichosa alma, y traspasaban inhumanamente vuestro sacratísimo corazón, hasta que partiéndose éste, entregasteis felizmente vuestro espíritu, e inclinando la cabeza, os encomendasteis a vos mismo en manos de Dios Padre, y habiendo muerto en el cuerpo, quedasteis del todo frío. Bendito seáis vos, mi Señor Jesucristo, que con vuestra preciosa sangre y con vuestra sacratísima muerte, redimisteis las almas y las sacasteis misericordiosamente del destierro a la vida eterna. Bendito seáis vos, mi Señor Jesucristo, que muerto estuvisteis pendiente en el madero de la cruz, y al punto, con vuestro poder, liberasteis de la cárcel del infierno a vuestros amigos. Bendito seáis vos, mi Señor Jesucristo, que por salvarnos dejasteis traspasar vuestro costado y corazón, y del mismo costado derramasteis copiosamente vuestra preciosa sangre y agua para redimirnos, y antes de que el juez concediese la licencia, no quisisteis que fuera bajado de la cruz vuestro sacratísimo cuerpo. Gloria os sea dada, mi Señor Jesucristo, porque quisisteis que vuestros amigos bajaran de la cruz vuestro bendito cuerpo, y que lo reclinaran en las manos de vuestra afligidísima madre. Y así lo envolviera ésta en un sudario, y permitisteis que fuese puesto en un sepulcro, y custodiado allí mismo por los soldados. Honra sempiterna os sea dada, mi Señor Jesucristo, que al tercer día resucitasteis de entre los muertos, y os manifestasteis vivo a quienes fueron de vuestro beneplácito. Y a los cuarenta días, en presencia de muchos, subisteis también a los cielos, donde colocasteis honoríficamente a vuestros amigos, que habíais libertado del infierno. Júbilo y alabanza eterna os sea dada, mi Señor Jesucristo, que enviasteis el Espíritu Santo a los corazones de vuestros discípulos, y aumentasteis en sus almas el inmenso amor de Dios. Bendito seáis, alabado y gloriosa por todos los siglos, mi Señor Jesucristo, que en vuestro reino de los cielos, estáis sentado sobre el trono en la gloria de vuestra divinidad, viviendo corporalmente con todos vuestros santísimos miembros que tomasteis de la carne de la Virgen. Y así, habéis de venir en el día del juicio para juzgar a las almas de todos los vivos y los muertos. Vos que vivís, y que reináis con el Padre y con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oración 3 En esta oración revelada por Dios a Santa Brígida, se alaban encarecidamente todos los miembros del Santísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y sus virtuosísimos actos corporales. Señor mío Jesucristo, aunque bien sé que vuestro bendito cuerpo es continuamente alabado y glorificado por la armonía y júbilo de los excelsos ciudadanos celestiales, con todo, porque tengo yo obligación de daros infinitas acciones de gracias, aun cuando soy persona ignorante e indigna, deseo con todo mi corazón y mi boca, dar a todos los miembros de vuestro precioso cuerpo las gracias, la alabanza y la honra que pueda. Señor mío Jesucristo, porque verdaderamente sois el sumo sacerdote y pontífice, que primero y antes de todos consagrasteis maravillosamente el pan material, convirtiéndolo en verdadero y bendito cuerpo, para alimentarnos con el manjar de los ángeles, sea por tanto vuestro glorioso asiento sacerdotal a la diestra de Dios vuestro Padre, en vuestra dichosa y bendita divinidad por la eternidad de eternidades. Amén. Señor mío Jesucristo, verdaderamente sois cabeza de todos los hombres y ángeles, y digno Rey de reyes y Señor de los señores, que todas vuestras obras las hacéis por verdadero e inefable amor, y porque humildemente permitisteis que vuestra bendita cabeza fuese coronada de espinas. Por tanto, benditos sean vuestra cabeza y vuestros cabellos, y sean gloriosamente adornados con diadema imperial, y obedezcan por siempre a vuestro poder e imperio, el cielo, la tierra y el mar, y todas las cosas creadas. Amén. Señor mío Jesucristo, porque vuestra esplendorosa frente nunca se apartó de la recta justicia y verdad, bendita sea pues ella, y alábenla por siempre todas las criaturas de la regia y triunfal gloria. Amén. Señor mío Jesucristo, porque con vuestros brillantes y piadosos ojos miráis benignamente a todos los que con verdadero amor de Dios os piden la gracia y la misericordia, benditos sean por tanto vuestros ojos y vuestros párpados y vuestras gloriosas cejas, y toda vuestra amable y honestísima vista sea continuamente glorificada por todo el celestial ejército de los moradores de lo alto. Amén. Señor mío Jesucristo, porque con vuestros benignos oídos y vos oís y escucháis de buena gana a todos los que humildemente os hablan, benditos sean pues esos vuestros oídos, y llénense eternamente de toda honra. Amén. Señor mío Jesucristo, porque vuestras benditas y suavísimas narices no se arredraron con el hedor del corrompido cadáver del difunto Lázaro, ni tampoco con el horrible hedor que espiritualmente salía del traidor Judas Iscariote cuando os besó, benditas sean vuestras preciosas narices, y denles todos eternamente olor de suavidad y de alabanza. Amén. Señor mío Jesucristo, porque muchísimas veces predicasteis con vuestra boca y con vuestros benditos labios palabras de vida y de doctrina para nuestra salud corporal y espiritual y para los instrumentos en la fe y así instruirnos también en la fe, benditas sean pues vuestra dulcísima boca y vuestros labios por cada palabra salida de ellos. Amén. Señor mío Jesucristo, porque con vuestros purísimos dientes más castéis con la mayor medración el manjar corporal para el sustento de vuestro bendito y alabado cuerpo, sean benditos y honrados vuestros dientes por todas vuestras criaturas. Amén. Señor mío Jesucristo, porque vuestra lengua nunca se movía para hablar ni estaba callada sino puntual y provechosamente en lo que había sido dispuesto en vuestra divinidad, bendita sea pues así vuestra lengua. Amén. Señor mío Jesucristo, porque según vuestra edad tuvisteis decorosamente una hermosa barba en vuestro bello rostro, sea siempre llena de veneración y adorada en vuestra iglesia. También será adorada esa, vuestra venerable barba. Amén. Señor mío Jesucristo, bendita sea vuestra garganta, vuestro estómago y vuestras entrañas, y perpetuamente sea honrado todo vuestro sagrado interior, porque en su debido orden dieron decorosamente alimento vuestro precioso cuerpo, y sustentaron vuestra vida corporal para la redención de las almas y la alegría de los ángeles. Amén. Señor mío Jesucristo, a quien con la razón llaman todos guía, porque llevasteis en vuestros sagrados hombros y cuello la pesada carga de la cruz, antes que con vuestro poder violentarais las puertas del infierno, y llevaseis al cielo las almas de los escogidos. Por tanto, a vuestro bendito cuello y hombros que sostuvieron esa carga, desea honra y gloria eternamente sin fin. Amén. Señor mío Jesucristo, porque vuestro bendito corazón y regio y magnánimo, nunca por tormentos ni terrores ni halagos pudo dejar de defender vuestro reino de verdad y grandioso corazón, y de justicia. Además, ni en nada tampoco excusasteis el derramar vuestra preciosísima sangre, sino que con este grandioso corazón luchasteis fielmente en la defensa de la ley y la justicia, y tanto a vuestros amigos como a vuestros enemigos les predicasteis valerosamente los mandamientos de la ley y los consejos de la perfección, y muriendo en la defensa de ellos como vuestros santos seguidores, alcanzasteis en la lucha la victoria, y justo después, que siempre se han salzado en el cielo y en la tierra vuestro invencible corazón, y que continuamente lo alaben con triunfal honra a todas las criaturas y las jerarquías. Amén. Señor mío Jesucristo, de buena voluntad, les ponen su vida en la guerra a los soldados valerosos y los fieles servidores de este siglo, para que sus señores disfruten una sana y próspera vida. Pero vos, oh mi buen Señor, corristeis apresuradamente a la muerte de cruz para que vuestros siervos no perecieran de un modo miserable, por lo cual es justo que todos vuestros siervos a quienes liberasteis de esa manera adoren por toda la eternidad vuestro glorioso e intrépido pecho, y lo alaben también humildemente los coros de los ángeles. Amén. Señor mío Jesucristo, que con vuestras veneradas manos y brazos superasteis maravillosamente las fuerzas de Sansón cuando sufristeis con paciencia que fuesen clavados en el madero de la cruz, y de este modo arrebatasteis violentamente del infierno a vuestros amigos, por esto mismo cuantos habéis redimido, den a esos miembros vuestros continua reverencia y alabanza, perdurable y la gloria sempiterna. Amén. Señor mío Jesucristo, bendigan y alaben por siempre vuestras preciosas costillas y espalda a todos los que padecen los trabajos espirituales o de la tierra, porque desde vuestra infancia hasta la muerte constantemente trabajasteis por nuestra redención y llevasteis en vuestras espaldas nuestros pecados con sumo dolor y fatiga. Amén. Señor mío Jesucristo, pureza suma y verdadera limpieza, bendita sea vuestra inocentísima virginidad y sea alabada sobre toda la limpieza angélica que hay en los cielos, y sobre la pureza de todos los que en el mundo guardaron la castidad y la virginidad, porque la castidad y la virginidad de todos no se pueden comparar con vuestra infinita limpieza y pureza. Amén. Señor mío Jesucristo, veneren y humildemente honren todas las criaturas del cielo y de la tierra vuestras rodillas, con vuestras corvas y vuestras canillas, y sobre todos aquellos que, doblando las rodillas. Oración 4 En esta oración revelada por Dios a Santa Brígida, se alaban muy devotamente y encarecidamente todos los miembros del glorioso cuerpo de la Virgen María y sus virtuosos hechos corporales. Oh, Señora mía, Reina del Cielo y Madre de Dios, aunque de positivo sé que toda la corte celestial, con melodioso júbilo, está alabando continuamente en el cielo vuestro glorioso cuerpo por indigna persona que yo sea, yo deseo con todo mi corazón dar en la tierra todas las alabanzas y gracias que puedo a todos vuestros preciosos miembros. Por tanto, oh, Señora mía, Virgen María, sea alabada vuestra cabeza con vuestros cabellos, adornada con la diadema de la gloria, porque son más claros que la luz del sol, pues así como no pueden contarse los cabellos de la cabeza, igualmente son innumerables vuestras virtudes. Oh, Señora mía, Virgen María, sean alabados sobre la blancura de la luna y vuestra frente y honestísimo rostro, porque ningún fiel los miraba en este tenebroso mundo que de veros no sintiera infundirse algún consuelo espiritual. Bendita seáis vos, Señora mía, Virgen María, cuyas cejas con los párpados exceden a los rayos solares en el esplendor de la claridad. Benditos sean vuestros modestísimos ojos. Oh, Señora mía, Virgen María, que nada deseaban de las cosas transitorias que veían en este mundo, porque cuantas veces levantabais vuestros ojos, su vista excedía delante de toda la corte celestial a la claridad de las estrellas. Oh, Señora mía, Virgen María, sean alabadas vuestras beatísimas mejillas sobre la belleza de la aurora, que hermosamente nace de color rojo y blanco. Así también, mientras estuvisteis en este mundo, vuestras preciosas mejillas relucían con esplendor de claridad delante de Dios y de los ángeles, porque nunca las mostrasteis por vanagloria o pompa del mundo. Oh, Señora mía, Virgen María, reciban veneración y honra vuestros oídos, honestísimos sobre todas las fuerzas del mar y sobre el movimiento de todas las aguas, porque luchaban varonilmente vuestros oídos contra toda la impura corriente de lo que en el mundo se oye. Oh, Virgen María, Señora mía, gloríese vuestro suavísimo alfato, que por virtud del Espíritu Santo nunca recogió ni exhaló la respiración, sin que todo vuestro pensamiento estuviera siempre puesto en el Altísimo, y aun cuando dormíais jamás apartabais de él vuestra santa voluntad. Así pues, dese siempre un olor de suavidad y de honra y de alabanza a ese vuestro olfato, con vuestra preciosísima nariz, sobre la olorosa mezcla de todos los aromas y de todas las hierbas que suelen arrojar de sí deliciosa fragancia. Oh, Señora mía, Virgen María, alabada sea sobre todos los árboles fructíferos vuestra lengua gratísima a Dios y a los ángeles, porque toda palabra que profirió vuestra lengua no dañó jamás a nadie y siempre redundó en beneficio de alguno. Era pues, vuestra prudentísima lengua, más dulce a todos para oír que ningún dulcísimo fruto para gustar. Oh, Reina y Señora mía, Virgen María, alabada sea vuestra bendita boca con vuestros labios, sobre la humanidad de las cosas y de todas las flores, y especialmente por aquella bendita y humildísima palabra, que con vuestra preciosa boca respondiste al ángel de Dios, cuando el mismo Dios quiso por medio de vos cumplir en el mundo su voluntad, anunciada por los profetas, y en virtud de esa palabra, disminuisteis en el infierno el poder de los demonios, y restaurasteis honrosamente en el cielo a los coros de los ángeles. Oh, Virgen María, Señora y Consuelo mío, sea perpetuamente honrado vuestro cuello con vuestros hombros y espaldas sobre la hermosura de todos los lirios, porque nunca inclinasteis ni levantasteis esos miembros, sino por algo útil o de honra de Dios, pues a la manera de que el lirio se mueve y se indigna al impulso del viento, así todos vuestros miembros se movían por la inspiración del Espíritu Santo. Oh, Señora mía, virtud y dulcedumbre mía, benditos sean vuestros sagratísimos pechos sobre todas las dulcísimas fuentes de las aguas, porque como el agua que de las mismas brota de consuelo y alivio al sediento, así vuestros sagrados pechos, sustentando al Hijo de Dios, nos dieron a los menesterosos el consuelo y la medicina. Oh, Señora mía, Virgen María, bendito sea vuestro preciosísimo seno sobre el purísimo oro, porque cuando llena de dolores estuvisteis al pie de la cruz de vuestro Hijo, sentisteis ser fuertemente oprimido como en dura prensa vuestro glorioso seno con el sonido de los martillos. Y aunque amabais cordialmente a vuestro Hijo, quisisteis más padecer aquella amarguísima pena, a fin de que muriese para redimir a las almas, que si perdidas éstas, se apartara de él aquella muerte, y de esta manera permanecisteis firmísima en la virtud de la constancia, cuando en todas las desgracias os conformasteis enteramente con la voluntad de Dios. Oh, Señora mía, alegría de mi corazón, Virgen María, se ha venerado y glorificado vuestro reverendísimo corazón, porque para la honra de Dios era tan ardiente sobre todas las criaturas del cielo y de la tierra, que la llama de su amor subió hasta Dios Padre en lo más excelso de los cielos. Por lo cual bajó del Padre a vuestro glorioso vientre con el fervor del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, y también con su favor, quien a pesar de esto no se apartó del Padre, aunque según estaba ya dispuesto por Dios, se hizo hombre de un modo muy honesto en vuestras virginales entrañas. Oh, Señora mía, fecundísima y purísima Virgen María, bendito sea vuestro beatísimo vientre sobre todos los campos que producen fruto, porque como la semilla que cae en buena tierra da a su dueño el ciento por uno del fruto, así vuestro virginal y fecundísimo seno le dio a Dios Padre un bendito fruto de más de mil por uno. Y como con la fértil abundancia de los frutos del campo se gloría el dueño y también los pajarillos y animales se apacientan alegremente, así con el bendito y fértil fruto del jardín de vuestro vientre, es en gran manera honrado Dios en el cielo. Congratulándose los ángeles y los hombres, se sustentan y viven abundantemente en la tierra. Oh, Señora mía, Virgen prudentísima, sean alabados eternamente vuestros sacratísimos pies sobre todas las raíces que den continuo fruto, y sean pues benditos vuestros pies que llevaban encerrado en vuestro cuerpo al Hijo de Dios glorioso y dulcísimo fruto, quedando además incorrupto vuestro cuerpo y permaneciendo siempre ilesa vuestra virginidad. Cuán honestamente marchaban vuestros sacratísimos pies, cada paso que dabais agradaba al Rey del Cielo, y era alegría y júbilo para toda la corte celestial. Oh, Señora mía, Virgen María, Madre de todos, sea por siempre alabado Dios Padre, juntamente con el Hijo y con el Espíritu Santo, en su incomprensible majestad por este secretísimo santuario de todo vuestro cuerpo, en el cual descansó suavísimamente el Hijo de Dios, a quien alaba en los cielos todo el ejército de los ángeles, y toda la iglesia respetuosamente te adora en la tierra. Oh, Señor mío, Rey y Dios mío, mi Dios, perpetuo honor y eterna alabanza, bendición y gloria, con infinita acción de gracias, os den, porque creasteis esa tan dignísima y honestísima Virgen, y la escogisteis por vuestra Madre. Todas las criaturas del cielo y de la tierra, que han recibido de ella algún favor, y las del purgatorio, que han experimentado su consuelo y ayuda. Y a vos, Señor, que reináis con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y sois Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Las quince oraciones de Santa Brígida Por mucho tiempo Santa Brígida había deseado saber cuántos latigazos había recibido nuestro Señor en su pasión. Cierto día se le apareció Jesucristo diciéndole, Recibí en mi cuerpo cinco mil cuatrocientos ochenta latigazos. Esto son cinco mil cuatrocientos ochenta azotes. Si queréis honrarlos en verdad con alguna veneración, decid quince veces el Padre Nuestro, también quince veces el Ave María, con las siguientes oraciones durante un año completo. Al terminar el año, habréis venerado cada una de mis llagas. Nuestro Señor mismo le dictó las oraciones a la Santa. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Mi Señor, tu Espíritu todo será creado y se reanudará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruice los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concedenos que animados y guiados por este mismo Espíritu aprendamos a borrar rectamente siempre, y gozamos de la dulzura del bien de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor, así sea. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga en nuestro reino. Hágase Señor de un día en la edad como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres en todas las mujeres y bendita. Santa María, Madre de Dios y Madre de Nuestra Rora, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestro amor, te amén. Oh Jesús mío, eterna dulzura para los que te amamos, gozo supremo que superas todo gozo y deseo, salvación y esperanza en nosotros viles pecadores. Infinitas pruebas nos has dado de que tu mayor deseo es estar siempre con nosotros, y fue este el sublime deseo, bendito amor, el que te llevó a asumir la naturaleza humana. Oh Verbo encarnado, recuerda aquella santa pasión que abrazaste por nosotros, y para cumplir con el divino plan de reconciliación de Dios con su criatura, recuerda, Señor, tu última cena, cuando rodeado de tus discípulos y después de haberles lavado los pies les diste tu precioso cuerpo y sangre. Recuerda también cuando tuviste que consolarlos o anunciarles tu ya próxima pasión. Es en el huerto de los olivos, oh Señor, donde se escenificaron los peores momentos de tu sagrada pasión, porque fuiste invitado por la más infinita de las tristezas y la más dolorosa de las amarguras que te llevaron a exclamar todo lleno de dolor y angustia. Mi alma está triste hasta la muerte. Tres horas duró tu agonía en aquel jardín, y todo el miedo, angustia y dolor que padeciste allí fueron tan grandes que te causó sudar sangre copiosamente. Aquello escapaba de toda descripción hasta tal punto que sufriste más allí que en el resto de tu pasión, porque ante tus divinos ojos desfilaron aquellas terribles visiones de los pecados que se cometieron desde Adán y Eva hasta aquellos mismos instantes, y los pecados que se estaban cometiendo en aquellos momentos por toda la faz de la tierra, y los que se cometerían en el futuro, siglos enteros hasta la consumación de los tiempos. Pero, oh amor, que todo lo vence, a pesar de tu tumor humano, así contestaste a tu padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, e inmediatamente tu padre envió a aquel precioso ángel para confortarte. Tres veces oraste y al final llegó tu discípulo traidor, Judas, ¿cuánto te dolió aquello? Fuiste arrestado por el pueblo de aquella nación que tú mismo habías escogido y exaltado. Tres jueces te juzgaron, falsos testigos te juzgaron, cometiendo la humanidad el acto más injusto de su historia, condenando a muerte a su autor y redentor, a aquel que venía a regalarnos la vida eterna. Y te despojaron de tus vestiduras y te cubrieron los ojos, e inmediatamente aquellos soldados romanos comenzaron a bofetearte y llenarte de escupitazos, y golpes llovieron contra tu delicado cuerpo y te rataban a que les dijeras quién era el que tú lo hacía. De repente aquella corona de espinas te la incrustaron en la cabeza mutilándote de la mala manera, rompiendo carne, venas y nervios. Para contemplar la mofa a tu condición de rey te dieron un cetro, una vulgar caña que colocaron en tus sagradas manos. Un sublime enamorado de nuestras almas, ¿recuerda también? Cuando te ataron a la columna, ¿cómo te flaqueló aquella gente? No quedó lugar alguno en tu maravilloso cuerpo que no quedara destrozado bajo los golpes de los látigos. Otro cuerpo humano hubiera muerto con menos golpes. La escena era terrible, huesos y caustillas podían verse. Cuánta furia desatada contra el hombre Dios. Oh Jesús mío, en memoria de aquellos colores tormentos que padeciste por mí antes de la crucifixión, concédeme antes de morir un verdadero arrepentimiento de mis pecados. Que puedas satisfacer por ellos, te haga una santa confesión. Te recibo el velo eucarístico y así alimentada mi alma, vuelo yo hacia ti, así sea, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haces, Señor, tu una energía como en el cielo. Salusa en nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, Señor, es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito de Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, roga, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, salud y alimento de mi alma, libertad verdadera de ángeles y santos, paraíso de delicias. Recuerda el horror y la tristeza que sufriste camino al lugar donde te aguardaban a cruz, corro, clavos y los verdugos. Cuando toda aquella turba se apretujaba a tu paso y te golpeaba e insultaba impunemente, haciéndote víctima de las más espantosas crueldades. Pero más te dolía la ingratura de ellos que los golpes que te infligían, pues era precisamente por ellos y por todo el género humano que llevabas aquella cruz sobre tus hombros destrozados. Por todos aquellos tormentos y el rejas y por las blasfemias proferidas contra ti, te rojo, dueño de mi alma, que me libres de mis enemigos visibles e invisibles, y que bajo tu protección logre yo tal perfección y santidad que merezca entrar en tu reino, así sea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu unidad, la tracono. Padre nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo malo. Dios te salve María y llena de gracias, Señor, nos contigo, bendita eres en todas las mujeres y bendito el fruto del bien de Jesús. Canta María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestro amor, que amén. Oh, dueño de mi existencia, tú que siendo el creador del universo, de cielos y tierra, de ángeles y hombres, aquí nada puede abarcar o limitar y que todo envuelves y sostienes con tu amoroso poder, sin embargo te dejaste matar por tu obra maestra el hombre para justificarla ante ti mismo. Recuerda cada dolor sufrido y tormento soportado por nuestro amor, como cuando los judíos con enormes clavos taladraron tus sagradas manos y pies. Qué espantosa escena se produjo cuando con indescriptible crueldad tu cuerpo tuvo que ser estirado sobre la cruz para que tus manos y pies llegaran hasta los agujeros previamente abiertos en el madero. Con cuánta furia agrandaron aquellas abiertas heridas, como agregaron dolor al dolor, cuando tuvieron que estirar tus agarrados miembros violentamente en todas direcciones. Oh, varón de dolor, recuerdo cuando tus músculos y tendones eran estirados en misericordia, y tus venas se rompían y tu piel virginal se desgarraba horriblemente y tus gozos eran dislocados. Oh, cordero divino, en memoria de todo lo ocurrido en la colina del Golgota, te ruego que me concedas la gracia de amarte y temerte cada día más y más, así sea, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, gracias Señor, tu deuda en la tierra como en el cielo. Danos de nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos de todo malamente. Dios te salve María, gracias Señor, es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu bien de Jesús. Salve María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh divino mártir de amor, médico celestial que te dejaste suspender en la cruz, para que por tus heridas las nuestras fueran curadas, recuerda cada una de aquellas abiertas heridas, y la tremenda debilidad de tus miembros que fueron distendidos hasta tal punto, que jamás ha habido dolor semejante al tuyo, desde la cabeza a los pies eras todo llaga, todo dolor, todo sufría, eras una masa rota y sanguinolenta, y aún así llegaste para sorpresa de tus verdugos, a suplicar a tu Padre Eterno perdón para ellos, pues no sabían lo que hacían. Oh Cristo bendito, en memoria de esta gran misericordia que tuviste, que muy bien pudiste lanzar a todo aquel mundo malvado a los abismos infernales, con un solo acto de tu poderosa voluntad, por aquella tan grande misericordia que superó tu justicia divina, concédeme una construcción perfecta y la remisión total de mis pecados desde el primero hasta el último, y que jamás vuelva a ofenderte, así sea, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos a los tu reino, a ese Señor tu venida en la tierra como el cielo. Danos en nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres en todas las mujeres y bendito el fruto de tu reino Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra, Oh Jesús, bendor de la eternidad, recuerda cuando contemplaste en la luz de tu divinidad las almas de los predestinados que serían rescatados por los méritos de su sagrada pasión. También viste aquella tremenda multitud que sería condenada por sus pecados. ¿Cuánto te quejaste por ellos? Te compadeciste, mi buen Jesús, hasta de aquellos réprobos y aquellos desafortunados pecadores que no lavarían sus almas con tu sangre ni los alimentarían con tu carne eucarística. Por tu infinita compasión y piedad y acordándote de tu promesa al buen ladrón al decirle que aquel mismo día estaré contigo en el paraíso, oh salud y alimento de mi alma, muéstrame esta misma misericordia en la hora de mi muerte, así sea. Padre nuestro, Jesús, en el cielo, santo de cabeza, en tu nombre de nosotros, tu reino, es la señora, tu voluntad, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, a nosotros, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres en todas las mujeres y bendito el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, rega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh bien mío, rey muy amado y deseado por mi corazón, recuerda aquella infinita aflicción que padeciste cuando te suspendieron en la cruz que has sido desnudo y tratado como si fueras un criminal común. Oh manirroto, ¿cómo te dolió ver que tus familiares y amigos te desertaron, pero allí estaba María y Juan que permanecieron contigo hasta tu último suspiro, no importando que toda naturaleza humana agonizando estaba? Y para colmo de tu inmensa amor por nosotros nos hiciste aquel precioso regalo, nos hiciste María como madre. ¿Cuánto te debo, amado mío, por ese sublime regalo? Solo tuviste que decir a María, mujer, y a ella tu hijo, y a Juan y a ella tu madre. Oh rey de la gloria, por la espada de dolor que atravesó el alma de tu inmaculada madre, te ruego, dueño mío, que te compadezcas de mí en todas mis aflicciones y tribulaciones y que me asistas en cada prueba, especialmente en la hora de mi muerte, así sea, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a ser nuestro reino, gracias Señor, tu una letra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la compasión y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena de gracias, señores, contigo bendita, eres en todas las mujeres, bendito el fruto del bien de Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, roga señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh Rey de Reyes, fuente de compasión que jamás se agota, recuerda cuando sentiste aquella tremenda sed por las almas que te llevó a exclamar desde la cruz, tengo sed. Sí, no solamente tenías sed física, sino sed insaciable por la salvación de la raza humana. Por ese gesto de amor por nosotros te ruego, prisionero de mi amor, que enfilomes en mi corazón el deseo de tender siempre desde la perfección en todos mis actos, que extingas en mí la conscupiscencia de la carne y los deseos de placeres mundanos, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a ser nuestro reino, a ese Señor, tu una letra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónenos las ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de toda la vida. Dios te salve, en mi herida y en las heridas, señores, contigo bendito eres en todas las mujeres y bendito el fuerte del vino de Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Nuestra Rora, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh constante dulzura mía, deleite de aire de mi espíritu, por el sabor tan amargo de aquella hiela y vinagra que te dieron a probar, en lugar de agua para aplacar tu sed física, te suplico, el placo es mi sed por tu vivificadora sangre y mi hambre por tu redentora carne ahora y siempre, que no me falten en la hora de mi muerte, así sea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venganos a nuestro reino, gracias, Señor, tu nena de la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónenos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de toda la vida. Dios te salve, María, llena de gracias, señores, contigo bendito eres en todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra roja, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Cristo bendito, oh continuo gozo de mi mente, recuerda aquellos atrosos dolores y aquella tremenda soledad que te llevó a exclamar, Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Te contemplo, dulce autor de la vida, todo sumido en aquel mar de amargura, y noto también que tu muerte ya se acerca, pero lo que más me espanta, adorado mío, es ver que los judíos no cesan de insultarte, los ultrajes y blasfemias parecen no tener fin. A través de las angustias que padeciste en aquellos terribles momentos finales de tu pasión, te ruego enamorado de mi alma que no me abandones en mis últimos momentos, para que mi alma salvada pueda demostrarte que también vivía enamorada de ti, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tenga nosotros tu reino, Dios te salve María, llena de gracias señores contigo, bendita eres una de todas las mujeres y bendito el fruto de tu bien en Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Señora por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh Jesús, que eres principio y fin de todo lo creado, virtud, luz y verdad, recuerda que para rescatarnos, permitiste ser sumergido en un abismo de sufrimientos de los pies a la cabeza, y yo en consideración a la enormidad de tu sacrificio, y por los méritos infinitos de tus sagradas heridas, quiero consagrarme a ti, y pidiéndote estoy que me enseñes a observar con el más puro de los amores tus mandamientos, único camino amplio y seguro para nosotros que te amamos y que nos conducen a ti, así sea Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, gracias Señor, de un gran nativo como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo malamente. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo, bendita eres en todas las mujeres y bendito el fruto de tu bien en Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestras, Buenas Señora, por nosotros sacadores ahora y en la hora de nuestro amor, amén. Oh Jesús mío, abismo insondable de misericordia, te ruego en memoria de tus heridas, las cuales penetraron hasta la médula de tus huesos y hasta lo más profundo de tu ser, que me apartes para siempre del pecado, que no te ofenda más. Reconozco con bochorno que soy un miserable pecador y que te he ofendido tantas veces, que temo que tu divina justicia me condene. No obstante, oculto presuroso tu misericordia infinita para que me escondas urgentemente en tus preciosas llagas, y así oculto de tu indignado rostro pueda tu amante corazón, una vez más lavar mis culpas con tu sangre liberadora. De esta forma, adorado mío, tu enojo e indignación cesarán. Gracias, así sea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, gracias, señora, tu me dañan en el cielo como en el cielo. Digo que te acuerdes de aquella multitud de las oraciones de aquellas horribles heridas que te infligió la humanidad pecadora que quería salvar. Estabas hecho un guiñapo humano enrojecido por tu propia sangre. ¡Qué inmenso e intenso dolor padeciste en tu carne virginal por amor a nosotros! ¡Oh, dulzura infinita! ¿Qué pudiste hacer que no hayas hecho ya por nosotros? Ayúdame, señora, a tener siempre presente ante los ojos del Espíritu un fiel recuerdo de tu pasión para que el fruto de tus sufrimientos se vea continuamente renovado en mi alma, y para que tu amor sea grande a cada momento más y más en mi corazón, hasta que llegue aquel feliz día en que he de verte en el cielo, y ser uno contigo que eres el tesoro y sumo total de todo gozo y bondad, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, gracias Señor, tu bendita en el aire como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres en todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre, nuestra hermana señora, por nosotros pecado de esta hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, dulce consuelo de mi alma, maravilloso, liberador, rey, recuerda cuando inclinando tu adorable cabeza, toda desfigurada por los golpes, la sangre y el polvo del camino, exclamaste, todo está consumado. Para entonces toda tu fuerza mental y física se había agotado totalmente. Por ese precioso sacrificio y por las angustias y tormentos que padeciste antes de morir, te ruego, buen Jesús, que tengas misericordia de mí en la hora de mi muerte, cuando mi alma se verá asaltada por inquietudes y angustias. Que no te manada que te tenga a ti a mi lado y dentro de mi ser, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos a los tu reino, a esta señora tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo malamente. Dios te salva María, llena de gracias, señores contigo, bendita eres en todas las mujeres y bendito el fruto del bien de Jesús. Dios te salva María, madre de Dios y madre de nuestra ruega, señora por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh doliente Jesús incomprensible, segunda persona de la Trinidad, esplendor y figura de su esencia, recuerda cuando con gran voz entregaste tu alma al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tu cuerpo estaba despedazado y tu corazón destrozado, pero tus entrañas de misericordia estaban aún abiertas para redimirlos. Así expiraste amor infinito. Por tu mente tan preciosa te suplico, Rey de santos y cercángeles, que me confortes y ayudes a resistir al mundo con sus errores, a Satanás con sus pérfidas y a la carne con sus vicios, para que así muerto a los enemigos de mi alma viva solamente para ti. Por eso te ruego, sublime conquistador, que a la hora de mi muerte recibas a esta pobrecita alma que te adora, a este desterrado que solo quiere regresar a ti así sea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a ese señor tu ventana, a la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María llena de gracia, señor es contigo, bendita eres en todas las mujeres y bendita, frases de Dios, Santa María, madre de Dios y madre de nuestras rogas, señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh vencedor de la muerte, vid verdadera y fructífera, recuerda aquel torrente de sangre que brotaba de cada parte de tu bendito cuerpo, igual que la uva cuando exprimida en el lagar, desde el lugar de la flagelación y al revés de las calles de Jerusalén, por toda aquella vía dolorosa, hasta la colina sagrada, tu sangre derramada escribía las más bellas páginas de la historia del corazón que más nos ama el tuyo, recuerda como la tierra agradecida pero a la vez espantada recibía tu preciosa sangre, toda la naturaleza de horror temblaba y los cielos estremecían, los ángeles y hasta los demonios se sorprendían ante aquella increíble escena, todo un dios moría, ¿qué era aquello? ¿qué sucedía? aquel primer viernes santo, oh Jesús, habrías el cielo para la humanidad pecadora, por tres largas horas tu cuerpo colgó de la cruz, presentabas un aspecto doliente, triste, todo lleno de saliva, tu sangre aún manando, recorriendo aquella que ya se había secado, que ya había coagulado, y a todo esto se adrió el polvo en la tierra del camino, qué tristeza y dolor padecieron ahí Juan, al contemplar tus cabellos y barba, que ahora daban la impresión de que estaban compuestos de lambres llenos de sangre y de tierra, tus oídos y tu nariz tupidos estaban de sangre, hasta tus ojos y bocas sangraban, en verdad que todos tus sentidos fueron atrozmente atormentados, así inclinaste la cabeza y entregaste el espíritu, entonces vino Longinos y perforó tu costado con tanta violencia, que la punta de la lanza casi sale por el otro costado, tu corazón te lo quebraron, oh Jesús mío, ese corazón que tanto nos ama, de allí brotó sangre y agua, las últimas gotas que quedaban, tu cuerpo colgaba con el bulto de mirra, la carne destruida, la sustancia marchita, tus huesos resecos, es entonces que el sol y las estrellas no dieron su luz, hubieron terremotos, resucitaron muchos muertos, y la naturaleza y los elementos dieron amplio testimonio de que aquel era el hijo de Dios, oh maravillosa realidad, escándalo para los infieles, gozo indescriptible para los que te amamos, ese tu infinito sacrificio, pagó el rescate, y al resucitar y ascender gloriosamente al cielo, dejaste bien abiertas las puertas para aquellos que quisieran seguirte, oh Señor, por tu amarga pasión y preciosa sangre, te ruego traspases mi corazón, para que mis lágrimas de amor, adoración y penitencia, sean mi alimento noche y día, haz que me convierta totalmente a ti, que mi corazón sea tu perpetuo lugar de reposo, que mi conversación te sea siempre agradable, y que al final de mi vida merezca que graves odios de amor, el sello de tu divinidad en mi alma, para que tanto el Padre como el Espíritu Santo, te vean bien reproducido en mí, y podrás y ser contado entre tus santos, para lavarte para siempre, por toda la eternidad, ven Espíritu Santo, mándanos del cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, ven luz del corazón, ven a darnos tus dones, consolador divino, amable, huésped de las almas y paz maravillosa, eres descanso de la fatiga, fresca brisa en el calor y consuelo en el llanto, ven luz santificadora, penetra hasta lo más íntimo del corazón de tus fieles, sin tu inspiración y gracia, el hombre nada puede, siempre triunfa el pecado, purifica nuestras manchas, riega nuestra heridez, cura nuestras heridas, doblega nuestra altivez, derrita la indiferencia, recto en nuestro camino, otorga a nosotros fieles, que esperamos sólo en ti tus siete sagrados dones, recompensa nuestro esfuerzo, danos un santo fin y el gozo eterno contigo, Padre eterno, por la pasión de tu Hijo, por lo que Él sufrió, por esos dolores tan inmensos, yo me uno a esa cruz, oh Padre mío, oh Padre celestial, mira las llagas de tu Hijo, muy amado Jesucristo, y dígnate recibirlas, para que las almas se abran a los toques de la gracia, que los clavos que taladraron, sus manos y sus pies, les traspasen los corazones endurecidos por el pecado, que su sangre los abunde y los mueva a hacer penitencia, que el peso de la cruz sobre los hombros de tu divino Hijo, mueva las almas a descansar el peso de sus delitos en el tribunal de la penitencia, te pido Padre eterno por todas estas almas, por la pasión de tu Hijo, te ofrezco todos mis dolores, también te ofrezco Padre celestial esta corona de espinas de tu muy amado Hijo Jesucristo, por estos dolores te pido por los sacerdotes, que su vocación sea más grande, que sean puros, que sean buenos hijos de Dios, dignos de consagrar los santos misterios de la Santa Misa, también te ofrezco lo que padeció tu Hijo clavado en esa cruz, su ardiente sed y todos los demás tormentos de su agonía, por todos los pecadores para que se arrepientan de sus culpas, y para que por esa perseverancia con que tu Hijo te rogó por los mismos que le estaban crucificando, y con esa humildad te pedía perdón a los que no saben lo que hacen, te ruego que concedas a todas las almas que tengan un gran amor al prójimo y que sean fieles a tu Hijo, sí Dios mío, te lo rogo porque Jesús me lo pide, amén. Con esto señores terminamos el último libro de Santa Brígida, que en realidad de nuevo les digo, dice que es el libro número 12, pero en realidad son sólo 11 libros porque el 10 no existe, así que todo queda terminado, ahora, anterior a esto, está la oración de las 15 divinas promesas, así se llama para los que la quieran conseguir, y estas promesas le prometen a las personas muchas cosas, el Señor las promete a Santa Brígida, vienen en ese libro, yo les he puesto esa oración, tal como está hecha en las 15 divinas promesas, porque en este libro viene con muchas palabras rebuscadas, que en muchas ocasiones no serán entendidas, los que la recen por espacio de un año, ininterrumpidamente, obtendrán esas promesas, de ellos son 20, no 15 promesas, son 20 promesas que hace Dios nuestro Señor, a las personas que recen por espacio de un año, esta oración, que es la oración final, y que da cierre a este libro, que se conforma de 11 tomos, aunque diga que son 12, recuerden, soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, inscríbanse al canal, recomienden el canal para la gloria de Dios, y los que quieren pueden ayudar a través de Paypal, dando un pequeño donativo de su voluntad, o inscribiéndose a una membresía, y también los que quieran, pueden ayudar, dando a conocer, sí el canal, pero también, libros que sean para la edificación de las personas, que Dios los bendiga.